¡Salen los participantes del Gran Premio Propietario Zulianos 2011! Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene el ejemplar High Satin, igualmente Somsen Lake a pelear por el primer lugar, domina High Satin la carrera, el tordillo. En el segundo viene buscando ubicación IP Fly Away, igualmente Mr. George por fuera, Asnaldo Andrés, igualmente el caballo hermano Hulk, allá está cuatro o cinco animales en pelea por el primer puesto, cuando están girando el primer codo para buscar la recta de enfrente. Viene forzando el tren de carrera, el ejemplar IP Fly Away, junto a él anda High Black Diamond. En el tercero permanece Black Lion, en el cuarto hermano Hulk, igualmente viene buscando ubicación por el centro, el caballo Asnaldo Andrés, están ya en la recta de enfrente, cuando Black Lion viene forzando el tren sobre el caballo hermano Hulk, que va al segundo. En el tercero anda High Satin con IP Fly Away, Asnaldo Andrés, luego viene quedando Alzualín, del primero al sexto apenas tres cuerpos, luego viene quedando High Black Diamond, muy cerca. Más atrás Mr. George con el caballo Royal en pedrao, luego anda el negro Sore con el caballo Nara Kunai, y se quedó Sonsen Lake en el último puesto. Estamos en el gran premio, propietario Zulianos, hermano Hulk, está dominando la carrera en 54.2, la marca para 800 metros, sigue peleando IP Fly Away con hermano Hulk, por el primer puesto en 79, la marca para 1.200 metros, hermano Hulk, IP Fly Away, por dentro IP Fly Away, por fuera hermano Hulk, en el tercero viene el caballo Asnaldo Andrés, igualmente se acerca High Black Diamond por centro de cancha, hermano Hulk pasó a dominar el gran premio, propietario Zulianos, cuando están girando el último codo para enderezar en la recta final, IP Fly Away, trata de regresar por la parte interna, pero tomó ventaja de cuerpo y medio, el caballo hermano Hulk, adelante en 107 para la milla, hermano Hulk dominando el caballo IP Fly Away, permanece en el segundo puesto, trata de regresar, pero hermano Hulk está en la punta, adelante hermano Hulk, el número 5 se lleva el gran premio, el gran premio propietario Zulianos 2011, adelante el 5 hermano Hulk, en el segundo IP Fly Away, ganó hermano Hulk, segundo IP Fly Away, tercero para el caballo, número 6, Black Lion, High Black Diamond, con el caballo Asnaldo Andrés Alzualín, Mr. George, High Satin, Royal Enpedrao, entre los últimos, el negro Sore, con el caballo Nara Kunai, ahora es cuando viene Sonson Lake.